¡Hey! ¡Muy buenas chicos! Estamos en un nuevo video, pero esta vez vengo a mostrarles un texture pack que está super épico. Y chicos, solo somos dos en la partida, pues a ver que sale, no sé dónde está, el otro tipo está por allá. Y pues básicamente este es el texture pack chicos. Y está super épico, OP, y es para boche, todas las modalidades diría yo. Pero pues pueden usarlo para la modalidad que ustedes quieran. Es super épico el texture pack chicos, y me ha encantado demasiado. Pero pues, tomé la idea de SuperSup, de hacer la review en una partida, y no en el típico mapa de reviews. Para que lo vieran un poquito mejor, más que nada. Y pues lo llevamos super épico chicos, el arco está super OP chicos. Creo que el contraste está por allá. Las partículas no se diga chicos. Y a ver si podemos encontrar una manzana de oro, o una espada de idioma, que puedo para poderse las mostrar. No, 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 no. Pero, yo creo que ya están dando... Oh, set. Bueno. Bueno chicos, estamos ya en el mapa de las reviews. Y les voy a mostrar rápidamente todo lo que contiene este texture pack. Tal vez no vimos algunas cosas en las partidas, pero para eso es el mapa ¿no chicos? Empezamos con el mineral de diamante, que está super épico. Super útil para UHC. Seguimos rápidamente con el mineral de oro, que está super épico. Todos los minerales son muy parecidos chicos. Y lo hace super épico. Cambiamos a modo supervencia. Este es el inventario chicos. No estoy muy seguro de que se pueda usar para la 1.9, pero no quita nada probar chicos. Si lo quieren, lo hacen ustedes. Y pasamos a activos rápidamente otra vez. Esto sería un poco de la comida. Falta la manzana normal, pero pues es prácticamente igual que la de Notch. Tiramos todo esto chicos. Ahí estamos. El bistec está super épico chicos. Bueno, los dos bistecs están super épicos. El de cerdo y el de vaca. El pollo está super chido chicos. La sopa está guau. Épica. Y aquí las espadas. El tema de las espadas está super genial chicos. No sé como que tienen mucha resolución, pero no es la demasiada. Y están super óptimo chicos. Las tiramos. Bueno, mejor las dejamos. Y así sería la espada. Todas las espadas chicos. Las tiramos aquí. Listo. Vamos con el tema de la caña. Esto y esto chicos. La caña está super óptimo chicos. Super óptimo. Me ha encantado demasiado. El fuego. El fuego no tapa mucho la vista. Así se vería cuando estemos incendiados chicos. No tapa mucho la vista. Lo apagamos y no todo el mapa se nos va a picar. El arco. El arco está super épico chicos. Tiene algo de resolución, pero no demasiada. Ahí se ve el sombreado chicos. Las partículas están super óptimo chicos. La bola de nieve creo que no cambia nada. La enderpulce se ve más bonita. Lo tiramos. Ahora el tema de pociones, frascos, esto y esto. Bueno, de entrada la cubeta se ve super épica chicos. La tapamos para evitar incendios chicos. Los huevos pues yo los doy iguales. El tema de las pociones. Las partículas cambian, pero no demasiado. Se ve super épico chicos. Suena igual al tomar. Y pues acabamos con esta sección chicos. Ahora vamos con la sección de críticos rápidamente chicos. Para no alargar demasiado el video. Ok, pero. Pero de por sí va a durar un tiempo. Las de filo chicos. Las de crítico y filo. Ahí está chicos, no hay más. Y vamos a las armadoras chicos. Están super épicas. Y no tienen demasiado resolución. Pero están super épiquísimas chicos. Vamos al tema ahora del cielo chicos. Rápidamente. Quitamos la lluvia. La lluvia es clear. Water. O es water clear. Bueno, es water clear que recuerde. Y para de llover. Ahora subimos el render a 8 chicos. Bueno, creo que le desatido el cielo. Sí, sí se lo desatido. Ahí estamos. Bueno, y el cielo sería un poco así chicos. Está super épiquísimo chicos. Pero bonito. Vamos a ver la noche chicos. Ahí lo llevamos. Night. La noche está más guay chicos. Este cielo es hermoso. Y chicos, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.